No hay respuesta, no hay respuesta No hay respuesta, no hay respuesta Por la mayoría, siempre presente La respuesta, no tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa A la más completa, la respuesta No tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa A la más completa, dicen mierda Dicen mierda, dicen solo mierda Los otros viejos, los que no vemos ¿Dónde están? La clásica reforma de algún código, ley O manifestaciones conservadas Puedes mostrárselas a tus hijos si no los matan Como pérdidas de tiempo No valen ni un céntimo ni pura fiesta No tramas nada en serio más complejo A la puta mierda tuve con tus hermanos de revolución Fusilados por todos y cada uno de los seres que no acepta La respuesta, no tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa O la más completa, mierda Hay más generalidad La sencillez resumió el caos en algo muy fácil de ver Que ni tu ni yo podemos ahora, pero créeme Hasta los teóricamente más descarrilados Sienten a veces el impulso en el que La sangre empuja fuerte el abdominal Para arriba y tiembla Amor te quiero como la mamá Y lucharé por mantenerte activa Que te inyecten disolvente Atenta al sucedario de sentimientos Envuelto en pastelio barato Aleja a tus cercanos del malvado Dios magnético Él te reconstruye Él te hace ser tú No lo mire Tu abuelo sabía más de la vida Y tu bisabuelo más y más La respuesta se encuentra lejos del cemento en el monte Amor fue la respuesta La respuesta Que no tuvo una aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa A la más completa Mierda Solo mierdas dicen que No la acepta nadie Que No tienes futuro Los otros que Que tienen que decir que Otros no conciben tus conceptos Estás muy alejado del mundo real La vida es dura y sucia A muchos harías feliz Solo dándoles cada día tu basura Una fiesta Que veremos y olvidamos Que ellos mueren a puñados Cada vez que palpadea Todos esos no respetados Tienen derecho a hacerse ver y notar Como puedan Si, si, entiéndelo Te robo porque quiero comer y fumar Algunos duelen de hacer los avisos Dijos muy jodos Si vienes casa Dijos le belleces Cero Le cagetras a borrar Y ahora venga usted A la unión De los mil mundos Todos juntos conviviremos en armonía Y verás que cagas Al pensar en grande Mierda Eso es mucho más intenso Que aquí la fe se come cruda Entre salvajes Entre actos de adiestramiento A la fuerza te quedarás Ahí con lo puesto Sentirás el bien Los otros que no tienes ahí delante Terá os de la magnitud Del problema Que ya es constante Te darán las muchas gracias Más bonitas de tu vida Te elevarán con un trago moral Déjate llevarte Los otros que nos vienes ahí delante De la obra en la magnitud del problema Que ya es constante Te darán las muchas gracias más bonitas de tu vida Te darán con un trato El déjate llevarte ¿Qué responderé entonces?